La vida de la Santísima Virgen estuvo profundamente marcada por el dolor. Dios quiso probar a su madre, nuestra madre, en el crisol del sacrificio, y la probó como a pocos. María padeció mucho, pero fue capaz de hacerlo con entereza y con amor. Ella es para nosotros un precioso ejemplo, también ante el dolor. Cristo es el espectáculo de la Madre del Redentor, viendo a su querido Hijo cruelmente clavado en la cruz. Ella permaneció al pie de la cruz y oyó a su Hijo prometerle el cielo a un ladrón y perdonar a sus enemigos. Sus últimas palabras dirigidas a ella fueron, Madre, he ahí a tu Hijo. Y a nosotros nos dijo en Juan, Hijo, he ahí a tu Madre. Considera el amargo dolor que sintió el corazón de María cuando el cuerpo de su querido Jesús fue bajado de la cruz y colocado en su regazo. Nuestros corazones se estremecen al ver tanta aflicción. María, yo te acepto como mi madre y quiero recordar siempre que tú nunca le fallas a tus hijos. Haz que permanezcamos fieles a Jesús hasta el último instante de nuestras vidas. Que nos conservemos siempre junto a Él. Que nunca lo apartemos de nosotros. Y déjame acompañarte en tu dolor. Déjame caminar contigo, llorar contigo, y así pedirle perdón. Amén. Amén. Amén.